Aplausos Yo no sé si es verdad porque Cuenta la historia que había señoritas pretensiosas Tan pretensiosas que hasta querían un auto Eso en la vida real no pasa, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Cómo que sí! Con música de Don Antonio Patasso Y letra de Pascual Cantulli La mina del fondo Yo quiero un cotorro Que tenga balcones Cortinas muy largas De cerras de fe Mirar los guacanes Pasar a montones A ver si algún río me dice ¿Qué haces? Yo quiero un cotorro Con piso encelado Que tenga alfombina Para caminar Sillones de vuelo Todo recogado Y un oro al volante Que se va a cantar Yo quiero una cama Que tenga colchado Y tiene un escudo O entregarle un calor Que venga algún gamo Corriendo apurado Y diga señora A la canta del polo Yo quiero un cotorro Con piso encelado Que tenga alfombina Para caminar Si llores de cuero Si llores de cuero Todo recogado Y un loro al volante Y un loro al volante Si llores de cuero Si llores de cuero Alfombrita Buscamos Un loro Auto Y además Un loro al volante Que se va a cantar ¡Bravo, Ani! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora voy a continuar Con el libro del rectorio De la señora Rosita Quiroga En el año 1923 El autor Roberto Molleneche y Un otro día